Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostecnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento Lo primero que debemos hacer para poder editar un video y poner una parte del video en reversa o bien un video en reversa completamente con la aplicación de CapCut es lo siguiente Es muy sencillo así que sigan los siguientes pasos Primero entraremos directamente a la aplicación de CapCut, aquí ya estamos dentro y lo que haremos va a ser crear un nuevo proyecto Crearemos un nuevo proyecto y seleccionaremos el video que nosotros queremos retroceder Primero que nada les mostraré el video como es para que se den cuenta los momentos que haré el retroceso y cuáles no Por ejemplo así es el video y lo que yo quiero hacer es, a ver, por ejemplo yo quiero, miren primero vamos a hacer algo Si yo quisiera retroceder el video completo, o sea ponerlo en reversa completamente, lo seleccionamos Como ven, miren ahí no está seleccionado y ahí está seleccionado, ven que cambia como el marco en blanco Lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la parte del final, del fondo y aquí dice revertir Miren lo que pasa si nosotros lo revertimos Ahora, como ven, parte de la parte de atrás Hacia adelante Estoy haciendo todo al revés ¿Entiendes? Y hasta ahí ya se ha reversido En este caso me tiraría hacia atrás para ponerlo desde el principio Y para mostrarles que queremos, por ejemplo, poner en reversa solo esta parte cuando me pongo el gorro Por ejemplo aquí Vamos a seleccionar y le daremos a, por ejemplo, ganamos la línea donde queremos dividir Por ejemplo yo, ahí, justo ahí Y le damos a dividir en la parte inferior Dividir Y ahí, miren, ahora se nos divide con una línea al medio, ¿cierto? Ahora buscamos la otra parte que nosotros queremos dividir Por ejemplo, hasta Hasta aquí 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 yo quiero hacer otra división Entonces marco y le doy a dividir nuevamente Ahora, si vemos bien, se divide en tres partes Podríamos seleccionar esta parte Esta parte y esta parte Yo quiero la parte de al medio ponerla en reversa Entonces la selecciono Y nuevamente me voy hacia el fondo y le doy a revertir Pero, por ejemplo, si yo quiero que la parte de al medio Sea como se muestre bien hacia adelante Y luego se haga un retroceso Así que lo que haré, la seleccionaré Y le daré a copiar Cuando la copio Voy a achicar esto para que se vea bien Ahora se transforman en cuatro partes Una, dos, tres y cuatro La uno y la... O sea, la dos y la tres son las mismas Como ven, dura 4.1 segundos Entonces lo que yo quiero La segunda, ponerla en reversa Entonces la seleccionamos Y nos vamos hasta la última parte Y le damos a revertir Ahora nos dice revirtiendo Ese transcurso depende de su velocidad de internet Ahora ya estaría listo Lo que haremos va a ser ver nuestro video Se pone que debería revertirse Luego de que... Ahora ahí se está revirtiendo Como ven Ahí me saco el gorro Y ahí vuelvo nuevamente a lo mismo De delante Así que eso Luego Vamos a achicar aquí Para poder guardarlo Siempre una recomendación que les doy Que es la parte superior Donde aparece el icono de guardar Dice 1080p Si nosotros seleccionamos Se nos despliega esto En resolución Le debemos dar a 2K 4K Y el video pesa más Pero se ve mucho mejor Y en 4 por segundo Le damos obviamente A los 60 frames Luego de eso Nos queda en 2K o 4K Y le damos a descargar Aquí nos dice que está exportando Y listo Es así de sencillo Ya su video quedaría listo Guardado en su galería de su teléfono Y eso Si tienen más dudas Pueden dejarnos un comentario en este video O bien Pueden dejarnos un comentario En nuestro sitio oficial El trucostecno.com